La familia unida Por un cariño puro de cristal Qué hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Muy juntos por toda la eternidad ¡Vamos allá! No hay nada más lindo que la familia vida Amado por los latos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia vida Por un cariño puro de cristal Qué hermoso que es vivir Con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción De ver la humanidad Muy juntos por toda la eternidad Con la satisfacción De ver la humanidad Muy juntos por toda la eternidad ¡Eso es!